El problema de Mr. Pick. Usted es la autoridad ambiental. Yo he venido haciéndole seguimiento, colocando las quejas. Cortolima actuó. Tampoco hay que reconocer. Cortolima vino y cerró las operaciones por un lazo de tiempo. Que fue cuando pasaron los olores ofensivos. Posteriormente la empresa presentó unos documentos. Le volvieron a abrir a Mr. Pick. Eso es dueño de una gran multinacional que se llama Itacol. Y la verdad, yo vivo en la parte, en el edificio JR. En un cuarto piso, en un apartamento y todo el mundo sabe. Yo que estoy en la parte de arriba. Siento pena con las personas de estos sectores. Porque a veces allá a las 11 de la noche. Yo me he despertado a la madrugada del olor terrible, ofensivo. Este es un sector turístico. Y la verdad, director, yo hablé con el subdirector, con el ingeniero Rodrigo Hernández. Pero mire, vamos a tener que tomar una acción. Digamos que Itacol trata de hacer las cosas. Todos sabemos que es la marranera de Mr. Pick, por así decirlo. No más cojos que ahorita la vía a Bogotá. Y usted aquí al frente, ya siente el olor. Hay veces ese olor se viene para acá. Hay veces que solo es en este sector. Hay momentos en que es en toda onda. Y la verdad, cuando la gente se enteró que usted venía hoy, recibí por ahí 30 mensajes de WhatsApp. Por favor, los olores. Por favor, Mr. Pick. Yo sí le quiero pedir. Va a haber que tomar una acción más fuerte. Pero una empresa no puede dañar el turismo, la convivencia. Está afectando a más de la mitad de la ciudad. La contaminación del río, ¿qué? No se preocupe, alcalde, no se preocupe. El suscrito director se conoce en toda la problemática ambiental del departamento. Pero le voy a contar una incidencia. Érase una vez un consejo municipal de un municipio muy apreciado que se llamaba ONU. Que se llama ONU. En una elaboración de un plan de ordenación territorial PBOT, hicieron una figurita como esta. Yo la pinté. Y resulta que esta parte la dejaron urbana y esta parte la dejaron rural. Y aquí, ¿dónde está ubicado? En el área rural. Mr. Pick. O sea, hay un problema de ordenamiento territorial, presidente. Que señala que esa clase de industrias, de elementos de sector productivo, no pueden estar en zona urbana. Exactamente. Que tienen que estar en zona de expansión, en zona industrial, o zona rural, área rural. Pues, en el PBOT de Onda, tiene una almendrita así como esa. Y aquí está. El ciudadano, propietario de la sector productivo. Pero nosotros arrancamos hace mes y medio la modificación del PBOT que ya tiene 16 años, 12 años. Aquí ya tiene 15, 16 porque estaba vencido. ¿Qué podemos hacer en ese nuevo PBOT para que este consejo actúe? La pregunta. Yo no les puedo contestar porque algo puedo hacer o esquiparte. Porque a Mr. Pick le tengo proceso sancionatorio ambiental precisamente por el incontrol que tiene sobre los honores ofensivos. Entonces, no podría ayudar a argumentos, alcalde. No me metan los tenitos de mi boca todavía. Porque estaría yo aquí cometiendo un error. Pero ese es un tema que ustedes tienen que dar una discusión. Tienen que hacer una discusión. Ahora, el señor legítimamente tiene una licencia ambiental otorgada por el uso del suelo de la época. Así que el Consejo Municipal cambie el uso del suelo, él tiene unos derechos adquiridos. Luego le deberían establecer una etapa de transición para que se arruinque en un sitio adecuado según el área de uso del suelo que tiene. Entonces, fíjense que es un tema bien complicadito que tienen que solucionar internamente aquí en el municipio. Con el de seguedad a la elaboración de un plan de ordenación territorial. Yo creo que el alcalde Juan Guillermo no se va a prestar para Maroma, menos el actual Consejo. Tiene que hacer una revisión del PBOT en una forma adecuada y ubicar las cositas donde deben estar. Y así de esa manera poder solucionar el problema. Pero debe darle una actividad de transición. Yo, como autoridad ambiental, me comprometo a que le sigo haciendo el seguimiento y control. Ya lo tuvimos suspendido. Ellos se le hicieron los requerimientos, cumplieron con esos requerimientos. Y desde luego tenemos que continuar con el seguimiento y control de esa actividad.